Francia y Bélgica lucharán por un sitio en la final del Mundial de Rusia 2018. El derbi entre países vecinos se disputará este martes a las 20.00 horas en el Estadio Krestovsky de San Petersburgo. Ambas selecciones buscarán consumar su buen papel en el Mundial de Rusia venciendo en la final anticipada. El combinado francés ha logrado su clasificación hasta semifinales en Rusia apeando a Argentina en octavos y a Uruguay en cuartos. Esta vez, se enfrentará a un conjunto que aún no tiene ningún trofeo de campeones del mundo. Los galos son los máximos favoritos tras la eliminación de Brasil. El seleccionador francés Didier Deschamps ha logrado sincronizar a una constelación de estrellas que ha resuelto sus cruces de eliminatorias con solvencia. Francia es la máxima favorita tras la eliminación de Brasil. Bélgica dio la sorpresa en cuartos frente a Brasil. El mejor partido del Mundial de Rusia 2018 desquitó a los Edebils de sus complejos y liderados por un superlativo y Denasar se han plantado en semifinales. La pizarra del técnico español Roberto Martínez también fue decisiva en el cruce de cuartos. Bélgica quiere levantar su primer Mundial y deberá superar a otra favorita para conseguirlo. Los belgas fiarán a su tridente de ataque Kevin De Bruyne, y Denasar y Rommel Lukaku la mayor parte de sus posibilidades. El partido se disputará este martes 10 de julio a las 20.00 horas y se podrá ver por televisión en el canal Telecinco y seguir en directo a través de la página web de La Vanguardia.